Entonces, en esta ayuntantía vamos a seguir viendo formas de paralelizar cosas en Haskell. En esta ayuntantía sí vamos a usar la monada par de paralelo y vamos a hacer dos ejercicios. Uno es un programa que nos muestre todos los números primos que sean menores a un número dado y el otro es paralelizar la función de Fibonacci. Entonces, las cosas que es necesario importar primero para que funcione el código, el reloj, printf y el environment. Más que nada para poder tomar el tiempo, poderlo imprimir de esta forma y poder obtener argumentos desde la llamada al programa, desde la línea de comandos. DeepSec, lo mismo que en la ayuntantía pasada, para forzar el cómputo de cierta variable y poder obtener el tiempo que tarda en computarse en vez de que nos muestre cero porque es lazy y solo se computa cuando se necesita. Y la monada par, que es 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 lo que vamos a utilizar para el paralelismo. También tenemos esta función otra vez, printTimeSignsT0, que lo que hace es obtener el tiempo actual, lo guarda en T1, y después imprime la diferencia entre T1 y T0. Que ese es el tiempo que ha pasado desde T0, que la idea es llamar que T0 sea como el tiempo justo antes de empezar a hacer cierto cálculo. Entonces, similar a la ayuntantía pasada, tenemos nuestro mine. Y en este mine vamos a obtener el argumento desde la consola con getArgs. Y vamos a guardar eso en una variable n, que va a indicar el tamaño del problema, o sobre qué número hacer los cálculos. Después tenemos el tiempo de partida, que es el tiempo actual. Después, aquí vamos a realizar algún cálculo. Y finalmente, tenemos aquí, let como el cómputo, que va a ser igual a algún cálculo. Y al final tenemos que queremos forzar el cómputo de ese comp con DeepSec. Y vamos a imprimir el tiempo desde T0. Y aquí también podemos tener un print comp, para ver cuál fue el resultado. Entonces, vamos a partir por los números primos. Entonces, lo primero que tenemos, que necesitamos, es una función isPrime. A ver, aquí la idea es obtener una lista con todos los primos menores a n. Entonces, como la forma más simple de hacerlo, es hacer una función para determinar si un número es primo, y después filtrar esa lista de acuerdo a esa función. Entonces, si tenemos la función isPrime, que recibe un entero y nos retorna un booleano, tenemos que isPrime de 1 es falso, y isPrime de algún número n. Aquí lo que hacemos es ver si es que n tiene algún divisor aparte de 1 y sí mismo. Entonces, lo que hacemos aquí es crear una lista con los divisores de n, excepto 1 y sí mismo, y vemos si es que es vacía o no. Así que vamos a filtrar usando la función de si el módulo de n módulo x es igual a 0. Esto significa que x es un divisor. Así que ese divisor va a quedar dentro de la lista final al aplicar filtro. Y esto tenemos que ser una lista desde 2 hasta n-1, para probar con todos los números, excepto el n y el 1. Y si es que hay algún divisor, esta lista no va a ser vacía, así que esto va a retornar falso. Null retorna falso. Si es que esta lista es vacía, significa que no hay ningún divisor, aparte del 1 y sí mismo. Esta lista está vacía y este null retorna verdadero. Este null es para ver si una lista está vacía o no. Y ahora si quisiésemos hacer esto de una forma no paralela, simplemente tendríamos que hacer una función que lo que hace es aplicar como filtro isPrime a toda la lista. Pero ahora lo queremos hacer de forma paralela. Entonces tenemos esta función primespar, que retorna, o sea, toma un entero, y retorna una lista de enteros. Y si tenemos un número n, y queremos encontrar todos los números primos menores a n, entonces, similar a la forma secuencial, tenemos que correr esto de forma paralela. Vamos a usar la función parMap para hacer un mapeo de una función hacia una lista. Y si la función que mapeamos es isPrime sobre la lista de 2 a n, entonces estamos de forma paralela mapeando la función isPrime a la lista desde 2 hasta n. Y esto está bastante cerca del resultado que queremos obtener, excepto que en vez de una lista de cuáles son los primos, o sea, una lista de los números primos, nos retornaría una lista de booleanos de cuáles son primos y cuáles no. Aquí probablemente hay varias formas de utilizar como esta lista para filtrar sobre la lista de 2 hasta n. Lo que yo utilicé es crear una función lambdaX, que si X es primo, entonces retorna una lista que solo contiene al X, y si no, retorna una lista vacía. Esto lo que hace es crear como una lista de listas, donde cada una de las listas de dentro puede ser una lista vacía o una lista con un número primo. Entonces, para transformar esa lista como listas de números primos, se puede usar la función concat. Y concat lo que hace es como eliminar un nivel de listas. O sea, si... Si yo tengo, por ejemplo... Tengo como una lista que tiene una lista 1, 2, una lista 3 y una lista vacía. Concat elimina un nivel de listas y deja simplemente 1, 2, 3. Entonces la idea es que este concat elimine estas listas que se crearon acá y lo deje como una sola lista de números primos. Entonces vamos a usar esta función acá. con n para compilar estamos usando... Bueno, en mi caso estoy usando stack, así que tengo stack exec y los dos guiones. Los que no usan stack es lo mismo, solo que eliminando esta primera parte. Entonces usamos GHC con el máximo nivel de optimización. Threads para permitir el uso de distintos threads. Indicamos que estamos usando el paquete de la monada par. Tenemos opciones de... O sea, runtime options. Y... Tengo que cambiar esto a ayudantía 0.9 Y lo guardamos en el archivo prog. Entonces aquí se ejecutó. O sea, se compiló correctamente. Y si ahora hacemos prog de 100, por ejemplo. Con un core. Aquí nos... Bueno, tarda súper poco primero. No alcanza a aparecer un número. Pero nos entrega el resultado correcto, que es una lista de números primos. Entonces ahora voy a comentar la línea de imprimir los números primos. Y vamos a probar este programa con números más grandes. A ver ahí, por ejemplo. Entonces esto tarda 2.2 segundos. Y ahora, si quiero paralelizarlo, simplemente aumento la cantidad de cores que le dedico. Y aquí se ve una clara mejora. Con 1 fueron 2.2. Con 2, 1.4. Con 3, 1.14. Y aquí con 4, ya 4 es el máximo de cores que tiene mi computador. Y normalmente ya hay otros programas ejecutándose, por ejemplo Zoom, que igual consumen recursos. Entonces es difícil que llamándolo con 4 cores, que es el máximo posible, y con recursos ya siendo utilizados por otras cosas, se obtenga una mejora como mucho mayor que la anterior. En este caso fue como de una décima de segundo. Aquí dio peor. Y ahora uno si quisiese podría seguir intentando con más cores, pero aquí ya no hay mejora. Incluso empieza a empeorar un poco. Pero aquí se ve bastante bien que hay una mejora en el paralelismo. Al menos hasta los 3 núcleos S4 es un poco más de... Ya hay cierto margen de error si es que es mejor o no. Y bueno, pasamos de 2.2 y con un core y con tres cores a 1.14 que es casi la mitad. ¿Hay alguna duda hasta ahora? Vale, entonces si no hay preguntas vamos a pasar al segundo ejercicio que es paralelizar la función de Fibonacci. Entonces voy a empezar por definir la función de Fibonacci normal que toma un entero y retorna un entero. Fib de 0 es igual a 0. Fib de 1 es igual a 1. Y Fib de n es igual a Fib de n-1 más Fib de n-2. Y bueno, entonces la función de Fibonacci se calcula de forma recursivamente llamando dos funciones de Fibonacci con n-1 y n-2. Entonces en la clase de ayer o antes de ayer ustedes con el profe ya vieron cómo calcular dos funciones de Fibonacci en paralelo. Y aquí la idea es como hacer lo mismo solo que en vez de dos funciones de Fibonacci cualquiera en paralelo la idea es calcular recursivamente en paralelo. Entonces para calcular Fibonacci de n necesitamos Fibonacci de n-1 y Fibonacci de n-2. De la forma en que estamos haciendo esto sí. Si uno lo hiciese como partiendo desde cero sabe que Fibonacci de n-1 se puede calcular a partir de Fibonacci de n-2 y podría haber cierta secuencialidad en la forma en que se calcula. Pero como lo estamos calculando recursivo si calculamos primero Fibonacci de n-1 o primero Fibonacci de n-2 en realidad no importa y podrían ser al mismo tiempo. Y de esta forma reduciríamos como el tiempo acerca de la mitad si es que pudiésemos calcular cada uno de estos por separado y al mismo tiempo. Entonces la idea ahora es hacer eso. Vamos a tener Fibonacci paralelo que bueno igual que Fibonacci toma un entero y retorno un entero. Tenemos otra vez los casos bases Fibonacci de cero es igual a cero Fibonacci de 1 es igual a 1 y Fibonacci de n es igual a la recursiva que vamos a hacer de forma paralela. entonces lo que hacemos aquí es primero crear como espacios de trabajo o también estos podrían verse como thread entonces vamos a tener dos threads distintos y vamos a utilizar la función fork que probablemente lo vieron en sistemas operativos o en algo de programación concurrente la función fork que lo que hace es crear un nuevo subproceso entonces cuando uno trabaja como en Linux con c la función fork crea un nuevo subproceso exactamente igual al proceso padre solo que con un índice diferente en Haskell no estoy seguro que haga exactamente lo mismo pero funciona de una forma similar en que nos crea un nuevo al menos un nuevo hilo o quizás un nuevo proceso en el que tenemos que colocar algunos de estos hilos que creamos acá o estos espacios de cómputo entonces vamos a poner el A y lo que queremos calcular en ese espacio es el Fibonacci de n-1 y queremos otro proceso en el que vamos a colocar el thread B y vamos a calcular el Fibonacci de n-2 después lo que tenemos que hacer es obtener los resultados que se calcularon ahí y para eso usamos la función get y si usamos get A entonces estamos enviando a F1 el cálculo que se realizó en el thread A y en F2 vamos a poner el cálculo que se realizó en el proceso B y después simplemente podemos retornar F1 más F2 que esto es el Fibonacci de n-1 y el Fibonacci de n-2 y vamos a cambiar en el mine para que en vez de calcular los números primos calculemos números de Fibonacci vale y ahora vale esta función es una que logra paralelismo entonces esta función de Fibonacci tiene paralelismo pero tiene un problema a alguien se le ocurre cuál podría ser ese problema vale entonces por ejemplo aquí Fibonacci bueno cuando uno calcula Fibonacci de forma recursiva probablemente han visto alguna vez que es como bastante ineficiente porque se genera un árbol de ejecución bastante grande que por cada llamada a Fibonacci se crean como dos llamadas nuevas a Fibonacci entonces bueno aquí se está viendo un poco en el tiempo de ejecución cuando uno llama Fibonacci de n por ejemplo si uno tiene Fibonacci de 5 esto es igual a Fibonacci de 4 más Fibonacci de 3 y esto si uno sigue Fibonacci de 4 es Fibonacci de 3 más Fibonacci de 2 y Fibonacci de 3 es Fibonacci de 2 más Fibonacci de 1 entonces aquí uno se empieza a dar cuenta que bueno primero en cada como iteración o cada como cada nivel que se baja en la recursión el número de llamadas a Fibonacci se va duplicando y bueno aquí también se podría hablar de la ineficiencia de que se está calculando Fibonacci de 3 2 veces pero eso no es como mucho el tema para ahora lo importante sí es que las llamadas a Fibonacci cada vez se duplican más entonces si uno calcula por ejemplo Fibonacci de 25 en el último nivel van a ver 2 elevado a 25 llamadas a Fibonacci y aquí el problema está en que en esta función en paralelo por cada Fibonacci que queremos calcular creamos un nuevo proceso o un nuevo thread no estoy muy seguro cuál de los 12 pero es necesario crear un nuevo espacio un nuevo thread donde se vaya a hacer ese cálculo y esos threads tienen que estar coordinados por el sistema operativo entonces al llamar esta función con 25 estamos creando 2 elevado a 25 que eso creo que anda cerca del orden de los como 10 elevado a 6 7 quizás y estamos agregando toda esa cantidad de procesos que tienen que ser coordinados por el sistema operativo entonces estamos agregando un montón de trabajo para el sistema operativo para poder hacer este cálculo y la paralelización que se obtiene en el caso de los niveles más bajos por ejemplo cuando uno calcula los casos bases no hay ningún computo que hacer entonces uno está creando un montón de procesos que prácticamente no hacen nada para arreglar esto es necesario limitar la cantidad de procesos que se crean al llamar a la función FISPAR entonces lo que vamos a hacer es agregar otro entero que esto tiene que ver con la profundidad y vamos a agregar un nuevo caso que si la profundidad es cero entonces vamos a usar la función de Fibonacci no recursiva y al llamar Fibonacci recursivo vamos a disminuirle uno al AD entonces por ejemplo ahora si llamamos Fibonacci paralelo con cuatro y lo que hace esto es que llama recursivamente y de forma paralela a Fibonacci en los primeros cuatro niveles y eso al final generaría un máximo de 16 threads y después de eso empezaría a calcular Fibonacci de forma secuencial entonces ahí habrían 16 Fibonacci calculándose en forma paralela y cuando terminan de calcularse esos Fibonacci bueno se empezaría aquí como nuevamente dentro de esta función paralela a combinar los resultados y esto si bien uno tiene mucho menos paralelismo como hay solo 16 cosas haciéndose al mismo tiempo en vez de miles quizás cuando uno trabaja en una CPU al final eso es mejor porque una CPU tampoco puede hacer miles de cosas al mismo tiempo una CPU tiene una cantidad limitada de cores en mi caso de computador cuatro entonces la máxima cantidad de Fibonacci que se pueden calcular al mismo tiempo en mi computador sería cuatro entonces aquí probablemente convenga incluso bajar ese a dos pero lo voy a dejar en cuatro porque realmente no es pasarse un poco de la cantidad de estrés aunque en este caso sea como cuatro veces más si es 16 es como un número relativamente pequeño no genera una cantidad de trabajo tan excesiva como lo es tener que coordinar miles o millones de estrés distintos y otra cosa también la CPU es como más poderoso tiene pocos núcleos pero núcleos relativamente poderosos entonces el paralelismo que mejor se adapta a la CPU y con el que se obtiene un mejor rendimiento en la CPU es paralelismo que es como que se hacen una cantidad limitada de cosas al mismo tiempo pero cada una de esas cosas requiere un trabajo más extenso y como uno tiene pocos cores pero cores que son bastante poderosos ahí es donde el trabajo o el punto en el que se realiza más trabajo es dentro de cada uno de esos núcleos y por eso se obtiene un mejor rendimiento que si uno tuviese mucho thread pero cada uno de esos threads tuviese poco trabajo o sea tuviese que calcular algo muy pequeño porque en ese caso el mayor trabajo estaría en coordinar los threads y no en el cálculo que se hace dentro de cada thread entonces bueno ahora se me olvidó incluir la de ahí vamos a compilar esto y vamos a ver la diferencia con 30 entonces creo que puedo llegar a 50 se demora mucho tenemos que con 40 con dos núcleos se demora 0.6 segundos con un núcleo se demora 1.23 que eso es cerca del doble con tres núcleos se demora casi medio segundo y con cuatro ya es más o menos lo mismo que con tres nuevamente esta es la cantidad máxima de núcleos de mi computador y ya hay núcleos usándose para otras cosas entonces al final como el máximo de forma práctica que se puede utilizar es tres y aquí nuevamente aquí se aprecia bastante bien que cuando uno limita de una forma más inteligente el paralelismo en una CPU más que simplemente paralelizar lo máximo que se pueda se obtienen como unos resultados bastante buenos en cuanto a la mejora en la reducción del tiempo que tarda al aumentar los núcleos ¿hay alguna pregunta hasta ahora? vale si no la hay entonces hasta aquí quedaría la ayudantía quedó más corta de lo que esperaba pero igual se vieron como contenidos bastante importantes y como paralelizar en este caso utilizando como una no quiero decir estrategias pero utilizando una forma distinta de paralelizar el Haskell con la monada par a diferencia de lo que vimos la semana pasada que fue con la monada eval y las estrategias entonces bueno por si acaso pregunto una vez más ¿tienen alguna duda? vale entonces si no hay preguntas terminamos la ayudantía chao ¿sabes? 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 ¿sabes?